Yo no sé lo que es ser amador Yo no sé lo que es ser amador Amador, amador, amador Yo no sé lo que es ser amador Yo no sé lo que es ser amador Yo no sé lo que es ser amador Simple sufrir de cazado Yo no sé lo que es ser amador Acércate como un mamá marramos Aún me morizo pasos, yo no sé lo que es ser amado, 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 amado. Amado, 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 am No sé lo que es el amado Amado, amado Amado, el mundo, el mundo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!